PEGI 18 PEGI 18 No puedo decir que yo lo disfrutase mucho Ni siquiera te preocupaste de cuestionar tus órdenes, ¿verdad? Simplemente hiciste lo que te pidieron ¿Sabes qué creo? Creo que te sientes culpable y que eso es lo que te mantiene en movimiento ¡Gracias! Gracias por ver el video